Me esperarás Si tú quieres, no iré No Tengo miedo de que no vuelvas Lo haré, te lo juro Y yo tengo miedo de que desaparezcas ¿Qué pasaría si así es? Te buscaría ¿Y si no me encuentras? Te buscaría hasta encontrarte ¿Y luego? Pues nos uniremos El destino de los que se aman es unirse No importa lo lejos que se encuentren Ellos terminarán uniéndose ¿Saldrás adelante sola? ¿Seguirás sonriendo sola? Hoy Después de tantos años de poder que encontré Hoy Hoy Sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde sin remedio te perdí Hoy Hoy Al verte entre la gente Sin que tú te dieras cuenta Supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin querer lo reviví Aquel pasado que creí Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir Hoy Por mí Por mí hubiera querido abrazarte como ayer Y Besar aquellos labios solo míos alguna vez Más Más Te tuve mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero Vivías con otro anelio Y lo que fue quedó negras ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin querer lo reviví Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé No sé si puedo continuar lejos de ti Te amo tanto y sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti Ya no es vivir 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 Gracias por ver el video.